Así lo sabe bien este charro que bien sujeto a los lomos del toro y pide puerta, ay 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 Vean nada más que reparo, vamos a ver este pescuecea, lo trabaja bien sentado colocándole a las mozoqueñas Un animal bastante complicado pero ya lo tiene señoras y señores Ay 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 ay, ya planchó este bonito toro, ahora vamos a continuación porque viene la parte donde el charro tendrá que limpiar del pretal y también del pretal de adorno Este animal que le sigue dando los cielos, ay 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 Bien pegado colocándole a las mozoqueñas y ahí pide puerta, vean nada más y nos vamos a los cielos Cuidado, 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 echarle la mano al chavo Está noqueado por favor señores paramédicos Ha llegado el toro del principado y ahí pide puerta el toro, ay ay ay, miren nada más que chulos animales, cuidado Y ese a los centros, no lo que le hagan, no trabajan, no lo que se la son Ay ay ay, llegamos a los cielos Vámonos mis amigos porque estamos en los cajones Y puerta vean nada más que la luz y qué bonito sabía este bonito el general del destino Ahí está el chavo colocándole a las mozoqueñas en los costados de los de Quisnares tratando de que le den más reparos para la causa de mis amigos, los charros de Teciendal. Ahí está, quitándole el frutal de adorno. Se va a llevar el suyo y el aplauso bonito. Las amosoqueñas a los costados de los ejemplares. Y ya pide puerta, vean nada más. Ahí está, ay, 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 complicando la labor del charro que ha aferrado está el frutal, la yegua. ¡Vean nada más! ¡Sí, señor! ¡Eso es digno de un aplauso! Se recupera como recortando las puntas a suelo raso. Ahí está, ay, nada más sacándole, paleteando bonito esta yegua a mis amigos de Tres Ranchos. Ahí está bien colocado, tratándole de sacar los reparos, que se puedan lo máximo que se pueda para sumarle puntos a la causa de Tres Ranchos. Bueno, mis amigos, ahí está agarrando de la crin de la greñuda. Y ahí está desmontando y el aplauso del público charro. ¡Ay, padrino, no te la llaves, que todavía quiero bailar con ella! El aplauso bonito, mi...